Música Para comenzar les quiero presentar a Pelusa Pelusa es una canina que pertenece a una de las tantas familias que tiene una mascota en Chile y tiene 10 años A Pelusa hace un par de meses atrás le diagnosticaron unos tumores malignos en las mamas es decir un cáncer mamario Para poder comenzar a ayudar a Pelusa a su familia le ayudó al veterinario Los procesos a seguir fueron una extirpación de los tumores malignos que fueron encontrados y seguidos de una mastectomía que es una extirpación de las mamas acompañado de la extirpación de los ovarios La familia con esta etapa postoperatoria se ha visto muy afectada tanto económicamente y en la calidad de vida ya que tienen que invertir bastante tiempo en el veterinario posterior a la operación existen cuatro alternativas ya conocidas para tratar la enfermedad Ahora bien, en Chile la más común es la quimioterapia pero esta tiene varios efectos secundarios Primero, afecta negativamente la calidad de vida de la mascota junto con que es un proceso largo de incluso más de un año y es caro Fuentes indican que puede llegar hasta más de 10.000 dólares en los peores casos Esta enfermedad, es decir, el cáncer, se da hasta los 805, o sea, hasta los 804 por cada 100.000 caninos y de esto solo el 60% logra desarrollar un cáncer mamario el cáncer mamario, lo que evita los efectos secundarios que provoca las demás terapias especialmente la quimioterapia, que es inespecífico, ataca células solamente en división Segundo, es un producto natural lo que le da un enfoque a la contingencia mundial actual de productos más naturales, menos sintéticos y por último, es más barato tanto para el dueño del perro como para el medio ambiente ya que nosotros vamos a ocupar un recurso que es de bajo impacto ambiental como es el calanchol Aquí, calascopici está pensado como un diseño una fórmula inyectable para que no afecte la calidad de vida de la mascota esa es la meta de calascopici cura la enfermedad sin afectar la calidad de vida de ella está compuesto por dos partes la parte más como líder es el extracto agoso de calanchoe y su ayudante, el compuesto que lo empuja, es la vitamina C ¿Por qué elegimos calanchoe? Calanchoe es una planta suculenta que le permite crecer en distintos suelos y además necesita poco sistema hídrico ya que puede crecer a distintas temperaturas y con poco riego y en distintos tipos de suelos ¿Por qué la vitamina C? Tenemos estudios que avalan de que la vitamina C es un potente anticancerígeno Ya, ahora, nosotros en el laboratorio ya hicimos pruebas para ver si estos dos compuestos tienen sinergia entre ellos y efectivamente sí en las mismas condiciones células cancerígenas como son las cultivos MSC7 que son del cáncer mamario humano en un medio con extracto agoso de calanchoe y vitamina C mueren todas las células pero otro cultivo que es MSK que son células normales se mantienen intactas a este medio Ahora, como ya nosotros pensamos patentar este producto pero una vez tengamos pruebas en animales esto nos podría tomar hasta dos años y pensamos hacerlo a través de una patente de dimensión y al mismo tiempo una marca También, como vamos a hacer esto necesitamos que los pruebas del producto sigan los reglamentos impuestos por el SAC para fármacos exclusivamente veterinarios por otra parte una vez el producto esté listo esté patentado lo vamos a producir a través de terceros y nuestro primer cliente va a ser las clínicas veterinarias y vamos a ver nuestro crecimiento a medida que más clínicas tengan nuestro producto disponible pero otro cliente importante es el dueño del perro por lo tanto también nosotros vamos a buscar esa información de que actualmente los dueños de los perros qué fármacos eligen y cuánto la proporción de caloscopio IC eligen posteriormente ¿cómo lo vamos a distribuir? lo vamos a vender a distintas clínicas veterinarias que se enfoquen directamente en tratamientos posoperatorios en caninas el equipo de trabajo está compuesto por nutricionistas y biotronólogos de la Universidad Santo Tomás junto con el apoyo de la Escuela de Veterinaria y Agronomía ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos